Caso, caso Volteate por allá, volteate por allá, no te pongas faltoso conmigo Ya, volteate por allá, no te pongas faltoso conmigo Acá tú has perdido la autoridad como efectivo policial, tú estás mareado Has hecho un intento de homicidio, ya, párate ahí No, ponte ahí señor, no te muevas Ya, entonces tranquilo, 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 tranquilo ¿Está poniendo resistencia? Quiero que me grabes, ya Señor, ¿pueden grabarme un favor? Graba, graba, graba Graba, graba Graba, graba, graba Graba, graba, graba Graba, graba Graba, graba Este es el efectivo policial que acaba de agredir físicamente a la señorita que está dentro del vehículo, ya Por lo cual queda constante que el señor está en estado de ebriedad Pero porque no te ha dado dinero, ya O sea, ¿qué? El señor está en estado de ebriedad Porque no te ha dado dinero, ¿qué? Está en estado de ebriedad y ustedes son testigos de lo que pasó Nosotros solamente como efectivo de serenazos hemos acudido al llamado de ustedes para salvaguardar la integridad de la mujer que está dentro del vehículo ¿Ya señores? Entonces queda presente de que el señor está en estado de ebriedad, ¿es cierto o no es cierto? Está en estado de ebriedad, ya está en estado de ebriedad, lo que nosotros ya hemos puesto ya en conocimientos a las autoridades para que ellos puedan proceder de acuerdo a ley ¿Su nombre, disculpe, del policía? ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Ah? ¿Qué es Torres? ¡Da la cara, pues! ¿Por qué no das la cara? Torres Alborcoso Acá el señor, su placa dejó votado, ¿no? Sí Acá hay una placa que el señor dejó votado de la policía ¿Me puede mostrar, por favor? Esa es la placa que el señor dejó votado de la policía Con lo cual, esta placa me la entregó la señora que el señor dejó votado ¿Y su arma no está? ¿Su arma se la ha llevado a su compañero que ha estado con él? Con él ha estado otra persona Listo ¿Qué punto con el señor de la clara?